Además de destacar por su indiscutible talento vocal y como empresaria, la cantante Noelia ha sido el centro de atención en años pasados por diversos escándalos sexuales, entre los que destacan un video erótico con una de sus exparejas y una acusación que emitió hacia su padrastro por abuso y fraude. En esta ocasión, la sensual puertorriqueña llamó la atención de los medios, pues en el programa Suelta la Sopa se reveló que Noelia habría firmado un jugoso contrato que la haría protagonizar un video de contenido gráfico. El programa de espectáculos compartió en sus redes sociales el siguiente mensaje, nuestro equipo de producción ha confirmado que la cantante Noelia ha firmado un contrato milionario para hacer una película de alto contenido sexual, información que habría obtenido por medio de una persona muy cercana a Noelia. Esto pareció muy normal para algunos conductores del programa, pues en su cuenta de Instagram, Noelia ha aparecido en eróticas fotografías en tanga y toples. Además, la cantante maneja una importante tienda en línea, Noelicious, la cual vende lencería, juguetes sexuales, corsés y sensuales accesorios, los cuales la misma Noelia modela a veces y promociona en sus redes. La extravagante boricua tiene muy consentidos a sus fans con videos en los que baila o muestra eróticas prendas de cuero, encaje y tiras que combina con altísimas plataformas de charol que la hacen lucir peligrosamente sensual. Con información del diario Ni la Neta Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!